Salir de la casa en medio de una pandemia. Son miles los chilenos que deben acudir a alguna notaría a realizar un trámite pese al temor al contagio. Serían facilitados de alguna manera los trámites o haber suspendido algunos trámites. Prefiero hacer los trámites digitalmente, online y no salir a la calle. Sería genial que en realidad muchos de los trámites, tanto en notarías, en bancos, se podrían hacer en forma digital. No estaba viendo su WhatsApp, Facebook o Instagram. Dante estaba revisando su documento notarial. Transferencia de vehículo. Vendió su moto y en esta notaría, en el centro de Santiago, el trámite es digital. Los datos se ingresan computacionalmente, se firma en esta pantalla y el resultado no se imprime. Se envía el correo electrónico. Están innovando en el fondo y que eso, ¿a quién beneficia? Al usuario. Están modernizando lo que son las firmas, hay trámites que entiendo que se pueden hacer vía digital y maravilloso. Hace más de dos años, este notario comenzó a transformar la forma de atender y ahora, en tiempos de coronavirus, algunos de los trámites incluso se pueden hacer de forma remota a través de videollamadas. Para que el ciudadano, desde cualquier lugar de su casa, su trabajo, pueda concurrir hacia la notaría y no tener que estar todo el día o perder todo el tiempo para poder realizar una sola documento. Una innovación que están implementando más de 40 notarías a nivel nacional. Son 20 trámites específicos como declaraciones, certificados, autorizaciones y salvoconductos. El detalle de ellos y dónde hacerlos en la página web notariosyconservadores.cl. No son todos los trámites, son ciertos trámites que pueden realizar directamente en la notaría desde su hogar para evitar que salgan también de la pandemia y que no vengan físicamente hasta acá. Pero la digitalización notarial tuvo un traspié. La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la primera escritura pública digital, pese a contar con firma electrónica avanzada. Para el tribunal, la voluntad de quienes realizan un trámite no queda establecido y por eso considera necesario que estén presentes una visión compartida por la asociación de notarios. La manifestación de voluntad no se encuentra lo suficientemente clara con la interposición de una clave electrónica, una firma electrónica y ese es el riesgo que nosotros queremos como organización, como asociación impedir. El Ministerio de Justicia está impulsando un cambio normativo que regula esta práctica, permitiendo que la mayoría de los trámites sean digitales. Una iniciativa que duerme en el Congreso. Si nuestro proyecto de ley estuviese aprobado, hoy día los trámites para la gente serían más rápidos. Le significaría ahorro de tiempo, ahorro de dinero, habría un sistema pensado en los usuarios y no en los notarios. Sin embargo, los notarios aseguran que tienen la disposición de avanzar en los cambios, por ejemplo, abriendo nuevas oficinas en lugares apartados del país. También hemos solicitado que una serie de trámites, desde hace más de un año estamos solicitando que una serie de trámites no se hagan notarialmente y esa solicitud tampoco ha sido acogida por parte del Ministerio. La digitalización notarial vuelve al debate, beneficios y riesgos de una modalidad que está siendo discutida, una alternativa más necesaria que nunca en época de pandemia.